Y bueno, contarles un poco que este año hicimos pegar un poco ya más la crecida y tener dos días de festival lo cual nos parece una oportunidad maravillosa para poder mostrar a todos la cantidad de cervezas experimentales que están saliendo y tenemos varias sorpresas no tan solo de Santiago de Chile tenemos cervecería de este año pero también muchos representantes del sur representantes del norte tenemos actividades ahí cata con Felipe Pizarro ahí que está presente que nos va a hablar un poquito más ahí en detalle de las catas que se nos vienen ahí también en conjunto con la asociación ahí con Factoría Franklin con sus productos, con sus cosas y bueno, darle la bienvenida y aquí dejar a mis colegas que si tienen que expresar algunas palabras bienvenido sean y a todos que disfruten que disfruten esta noche y bodega aéreo que se ofrece esta noche con la cerveza así que un gran aplauso para él un gran, gran, gran arroz Claudio bueno, queremos también saludar a Daniel Daniel, por favor, puedes pasar acá al escenario Daniel hoy día nos auspició con un barrilito y nos va a contar un poco qué sentido tiene o cuál es la idea de trabajar un festival de cervezas experimentales cómo él lee también e interpreta lo que son las cervezas experimentales así que es la persona indicada el maestro cervecero indicado les pido un fuerte aplauso igual para Daniel para que nos comente un poquito nos pega un speech del sentido de un festival de cervezas experimentales y él también es como línea fundadora respecto a este evento así que para nosotros un tremendo orgullo tener que estar acá presente y una motivación para seguir trabajando en este festival dale Daniel, todo tuyo bueno, cervezas experimentales como bien dice el nombre es experimentar con la cerveza ya sea ingredientes raros ingredientes que no son típicos en utilizar con la cerveza técnicas diferentes pero realmente lo que interesa en una cerveza experimental es que tenga este factor wow oh, esto nunca antes lo he probado oh, esto me hace abrir los ojos y que me interese mucho ir a probarlas porque es otra experiencia sensorial no hay muchas oportunidades de probar este tipo de cervezas menos, como ya dijo Álvaro que vienen del norte, del sur acá no se encuentran todos esos tipos de cervezas incluso en zona central acá al lado de la quinta región no siempre se encuentran ese tipo de cerveza en este festival sí se van a encontrar sí se van a encontrar estas cosas que de repente en las pizarras de los bares no siempre está porque la gente no las pide tanto no las conoce tanto no se atreve tanto y en este festival es una gran ventana para todos los productores que quieran mostrar algo de estas cosas súper interesantes que se están haciendo para mí eso lo de cervezas experimentales y es muy 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 importante este festival para mostrar este tipo de cervezas el año pasado ya lo hicimos creemos que nos quedamos un poco cortos con el tiempo con las horas de cierre etcétera así que este año se agrandó y las cervezas que estamos probando ahora espero que les haya gustado es algo también experimental no tan tan loquillo pero tiene algunas cosas de base es una sesón o farmhouse si lo quieren llamar así también tiene centeno que no es muy usual utilizar centeno eso le da un poquito más de seducidad en boca y este es el único barril en verdad que tengo porque es un barril blendado que también tiene otra cerveza que contenía sabiñón blanc y otra que tenía uva moscate entonces también aquí le subió un poco los grados alcohólicos se mantuvo el frescor porque es súper fácil de beber esta cerveza pero tiene aproximadamente 7,5 8 grados de alcohólico es algo engañosa y bueno esa misma reacción es lo que uno busca con cervezas experimental como ah que pasó aquí como lo hicieron eso eso es lo que nos mueve lo que tratamos de hacer día a día al menos en esa cervecería sorprender a la gente abrirle los ojos y que nos pruebe nuevas experiencias gracias también es súper importante agradecer a los dueños de casa a Bar Muster que nos dio el espacio para poder estar acá todos a invitar a Bar Muster re importante igual mencionar a los auspiciadores que allá está Matías Pros auspiciando el festival de cervezas experimentales festival de cervezas experimentales que está realizado por Panda Orieta que también está ahí aguante y acá quien sucede un buen servidor cierto también saludar allá a Jarnico que nos colaboró también con el logo bacán el auspicio para ir por acá también con el colectivo Fermento que va a ser parte de las catas que las vamos a alinquear con Felipe Pizarro que va a ser nuestro sommelier del festival así que Felipe también te queremos invitar a dar unas palabras respecto a estas catas que vamos a trabajar brevemente un minutito algo 30 segundos nada más que eso así que vamos a darle el correo también a Felipe para que nos hable de esta experiencia sensorial que vamos a tener con cervezas experimentales y la alianza que vamos a tener con Factoría Franklin adelante Felipe muchas gracias bueno la verdad es que yo no venía preparado a hablar pero después de escuchar al Dani es realmente una inspiración que los cerveceros estén dispuestos a hacer cosas diferentes y extrañas por decirlo de alguna forma tenemos el desafío de a partir de Factoría Franklin o de los productos de Factoría Franklin crear combinaciones que les saquen del pelo como en los sacan de Factoría Franklin eso es simplemente eso es lo que vamos a buscar a partir del festival así que los dejamos a todos invitados y ojalá puedan participar nosotros felices y vamos a tratar de superar sus expectativas bueno chicos entonces para cerrar este pitch que fue bien cortito bien darles nuevamente las gracias gracias a Bar Monster gracias a Bodega Ergo gracias a los oficiadores y a todos por estar acá un aplauso para ustedes mismos y a Mova a Don Mova que vino desde que se viene con muchas sorpresas para efectiva así que eso muchas gracias chiquillos salud y a seguir disfrutando vamos a todos gracias 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 Gracias.